¿Qué tal su café? Si interrumpo su desayuno, pa' salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compraré en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra, y cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao, mientras tú tomas el chocolate con pan tostado Dígame su merced, qué sabe del azadón, ese es el que le trae usted la sopita hasta el cucharón Y cuénteme qué sabe de su tierra, y cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso olvidado sus antepasados y su raíz Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga La yuca, la yota, los chotaduros, la cuina, las aguas y la guatilda Le traigo el guandú, las arracachas y la calabaza Le traigo vineos, también chachafrutos y unas papitas en la mochila Le traigo vengübete, las aguas y las aguas y las aguas y las aguas y las aguas Dime por qué Mi bambuquito Mi bambuquito Sabe tan rico Sabe tan rico Mi bambuquito Mi bambuquito Sabe tan rico Ay, perdón, señor Por ser yo tan imprudente Es que a veces me llegan Estos pensamientos irreverentes Pa' qué va a usted Querer saber sobre el arao Si allí en la esquina Lo encuentra a Toitico Bien empacado Bien empacado Bien empacado ¡Gracias!